bueno y tenemos a jonathan aray quien ganó el clásico socopoco may titico me jonathan tremenda conducción de todo te está saliendo muy bien no en el hipóromo la rinconada que no puede decir este triunfo de may titico me que bueno que prácticamente ya le agarraste el paso de caballo bueno súper contento si un caballo que no lo conocía este tuve la oportunidad de brisear una sola vez el caballo me lo hizo muy bien y bueno este me entendía la perfección con el ejemplar ya vamos de 2-2 yo creo que si este ejemplar se mantiene sano yo creo que ama está decidiendo todas las carreras selectivas dios mediante ahora jonathan como vela la oportunidad que te están dando actualmente estás peleando la estadística o sea estás en el ritmo ganador bueno así mismo poniéndole fe en todas las carreras en todos los empleados que montamos y bueno siempre pidiéndole a dios y a los entrenadores que nos ayuden y bueno tratar de correr los ejemplares a la perfección como ellos mandan a correr sus ejemplares como te sientes tú yo también corriendo los ejemplares en velocidad intermedio de atrás porque eres un jockey enérgico no como te sientes porque ya ha superado las tres facetas sí 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 oye si tiene toda la razón es muy difícil hay que aprender a correr un ejemplar depende como el caballo salga a correr en velocidad o de menos a más lo que hay que tener la constancia a la disciplina y bueno a seguir trabajando para seguir triunfando y jonathan cómo va el trabajo con tu agente franklin durán súper bien contento ya que tuve la oportunidad de agarrar durán como agente y bueno se nos ha salido todo bien hemos estado ahí desde el año pasado estamos ganando nos estamos manteniendo ganando y bueno con el favor de dios vamos a seguir triunfando jonathan este la monta para este fin de semana tiene opción así de llevarte la victoria es un ejemplar que que puedas nombrar un caballo que anda muy bien en cancha y toda la oportunidad de llevarlo al aparato es un caballo que lo conozco a la perfección como el caballo templario es un buen ejemplar yo creo que esta carrera yo creo que vamos a estar decidiéndola así con el favor de dios vamos a estar ganando la depende la pista como usted un caballo que corre de menos a más pero es tremendo caballo bueno jonathan saludo a toda la afición hípica nuevamente felicitaciones por mighty tico me sigue ganando sigue triunfando en el hipólogo la rincona bueno y que siga así amén amén sí un saludo para toda esa afición hípica y bueno seguir triunfando con la con la bendición de dios y bueno seguir esperando las más oportunidades con los entrenadores